Bueno, así que en este bonito video decirle a los amigos suscriptores que vamos a hacer esta hermosísima y esta bonita entrega. Así que gracias por estar en sintonía del Go Play. Estamos pues muy agradecidos con Dios porque ya estamos en el lugar que nos habíamos prometido venir. Así que pues vamos a darle ahí la oportunidad a Noemí. Primero que se exprese, que haga la entrega que a ella pues se le encomendó y que mencione el suscriptor. Y pues así nosotros pues vamos a cumplir como decíamos la misión que se nos había encomendado. Bueno, yo le voy a hacer la entrega a la amiga Rosa de un molino. Bueno, de que pues como la vez pasada vieron el video de que ella nos comentó de que iba a donde la vecina a hacer la masa. Me dijo el amigo, la verdad yo quiero que ella tenga su propio molino para que a la hora que pues tal vez la vecina no está. Entonces no va a moler si no está. Gracias allá al amigo Zenón, que fue quien mandó para el molino para la amiga Rosa. Bueno, realémosle un aplauso allí al amigo Zenón. Muchas gracias amigo Zenón por ese hermoso regalo que le está haciendo a esta amiga. Creo que lo vamos a armar, lo vamos a armar. Antes de que lo armemos, decirle a los amigos suscriptores que nosotros veníamos con la misión de dejarlo funcionando. Pero como ella todavía no sabe dónde va a quedar la cocinita. Pero como pues ella le están construyendo la casita, pues no está... Así que vamos a armar allí para los que no conocen. Bueno, así que por ahí estamos armando el molinito de mano. Sí, yo los andaba recogiendo aquel día creído que eran de las novedades. Ay, mene. Aquí está la papalotilla. Pues esto sirve para triturar los granos de maíz y hacer la masa, sacar la masa para las ricas tortillas. Para moler café. Para moler café, para moler frijoles y hacer pupusas de frijol. Y aquí está la manilleta. Para hacer un guiso. Y aquí está la manilleta. Aquí está la torba. Y aquí está la torba. O sea que hace funciones casi como aproximándose a la licuadora. Sí. Yo tenía tiempo de no usar un buradito de esto. Pues fíjense que a mí me trae bien, sí, recuerdos de mi infancia. Eso porque eran cinco tolvadas, seis tolvadas que hacíamos diario para cada tiempo. Para cada tiempo. Sí. Y cada tolvada, y cada tolvada, fíjense que es increíble. Para que ayer a Charo. Que nunca hizo eso. Cada tolvada de esas da 25 tortillas. Si son así normales las tortillas. Las tortillas nos llenan rápido uno. Ahí está, hay varias. Ahí empiezas a moler. Ahí está, mire. Ya la maquinita. Aquí les hemos entregado su bonito molino. Para cuando ya. Ya no tienen por los elotes. Ahí aquí en su casita. Que se está malitada. Esto es como un empate. Así es. Y quiero decirle a usted al amigo Zenón. Zenón. Quien le ha donado este bonito molino. Gracias, que yo le agradezco por su buena amabilidad que tuvo de mandarme mi molinito. Ojalá que Dios le siga protegiendo más. Y aquí comenzamos. Pero Dios que sí. Así es. Ahí tenemos ya la entrega. Ahorita las modelos lo van a retirar. Así que muchas gracias, amigo Zenón. Así se cumple lo que usted pues había mandado. Disculpas ahí por la tardanza, pero se está haciendo posible. Muchas gracias. Amigo Zenón, pues la verdad. Gracias. Al nomás que vio el video fue el primero que se comunicó. Diciéndome que él quería que la amiga Rosa tuviera su propio molino. Bueno, por aquí viene René. Ahora vamos a hacer la entrega ahí de parte de Graciela. Graciela. Y pues ella se comunicó conmigo parece que ayer parece. Ayer. Disculpas. Sí, no, le estoy dando todavía dos mil discursos por la tardanza. Pero verdad, ni a Rosita, que las bendiciones nunca llegan tarde. No. Vaya. Todo rato está bueno. Para que vea a mi Graciela. Ni se lo esperaba a usted. Yo no esperaba. Va que no, no se veía. Y gracias a Dios la venimos a encontrar aquí. Bueno, le vamos a hacer la entrega del guacalito que le compramos ahí porque es algo que ellos necesitan mucho por acá. Ya para ir a lavar ropa, para ir a traer agua al pozo. También le traemos lo que es este bonito cántaro. Ah, pues sí. Que agarra 30 botellas de agua. No será que el cántaro es para ir a traer agua. Vos dijiste que es el guacal amarillo. Pero yo creo que... Para ir a traer agua al pozo. Se lava el pozo y se llama. Ah, o sea que el guacal amarillo es para lavarlo y agarrar el agua. Entonces llenar el cántaro. Ah, que sí. Este es para tomar. Este es el macero. Este es el macero. Este es el macero. Y este? Es el lavadero. Este es para lavar ropa. Y no lo tienes pues. Con este es para que lleve la ropa a lavar el río. Este es el macero y este es el de ir a traer agua al pozo. Y este es para traerlo. Y el cántaro es para llenar el guacalito para traer el agua del pozo. No, no. ¿Qué le puede decir usted a la amiga Graciela y pues a toda su familia? A su esposo René también. Gracias. Yo les agradezco porque andan pegando estos pasos. Y tienen el buen acuerdo para traerme estas cositas. Dios les va a ayudar. Bueno, ya nos dicen. Y aquí comienza. Gárenlo por allí, pónganlo por allí. Ahí estamos amiga Graciela. Bendiciones. Un fuerte abrazo a la distancia. Toda la familia del Goplay. Grande fuerte. Decirle de que pues usted es una pues de las personas que pues Dios le va a bendecir en grande. Porque de esto sí, no sé yo, pues le puede que esté jabón y todo el rinzo. Sí va usted. ¿Vende? ¿Le va a usted? ¿Venga, venga, venga. Porque ahí ponga, lo llevan para hacer esto. Vamos a ver. Vamos a sacarle esto. Sí, aquí la muchacha le va a mostrar todo el producto. Sí. Ahí ponga. Mientras nosotros tenemos aquí este volante. Mientras nosotros tenemos aquí este volante. Papel higiénico. Higiénico, ajá. Le traemos lo que es el champán. Un champán. Un champán. Un champán. Oh, suavitelo. ¿Es suavitelo usted? No. Para el pelo, pues. Para que lave las ollas. ¿Sabón? Ajá. Tengo lunes de la arranca grasa, ¿sí? Sí. Sí, déjame que sabón. Tengo ganas de echarme la panza a ver si funciona. Le traemos más rinzo. Más rinzo. Es más y el otro es rinzo. Le traemos jabón. Un jabón sencillo para que baila la ropita para el vidrio. Más rinzo. Más rinzo. Más rinzo. Más rinzo. Es un tipo de mancha. Sí, es buena. Sí, es buena. Y le traemos... Todo el cuerpo. Papá. Para tener las dientes. Sí, es un gato. Ahí está. Bueno, ahí está. Esa es la necesaria para mantener nuestra ropita limpia. ¿Cómo le llega la nube a usted? Que pase la modelo. Ajá. ¿Ajá. Esto es parte todavía de la amiga Graciela, ¿sí? para la amiga Graciela, muchas gracias ahí continúa bueno así que pues ahí estamos haciendo entrega de esta bonita ayuda pues aquí a nuestra amiga Rosa pues por este que agradecemos por todos esos detalles vamos a continuar ahí con los víveres las chicas las modelos go play si quieres la pasamos ahí ahí estamos aquí le traemos si quieres puede ayudarme mira la sardinita mira aquí está otra chacatita traímos la mamá y los hijos ah bueno que son otras más niñas es que van naciendo está hecha en la propia la propia sardina la grandota aquí le traemos cremora 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 ya ha probado el cafecito con cremora ¿qué? capullito bueno por ahí viene el aceite señores viene bastante aceite fíjese que este reno compra ese aceite pero lo usa en el pelo porque le sale más cómodo y trae ¿quién es de otro? yo suyo mire Samuel pues la verdad viene bien surtido lo que es la canasta básica galletas para que la amiga pues la amiga rosa un pendellito para que lo disfruten mira amiga Graciela ahí está azúcar un pocita azúcar para fresco mira que fresco para ser fresco por supuesto y eso no es nada mire ve que no debe de faltar que conste que no es harina venían hojuelas pero como viene para más azúcar no va a caber ahí en ese guacalito no me calles va a tener la amiga pues esto mire para el atol cuáquer avena y es bien saludable cuáquer avena mosh está bien saludable bueno la verdad que no le va a caber pero explíquenle ¿qué pasa ahí? ¡Aleche! los que son los juguitos cuando le dé la necesidad se lo tome y tal vez la amiga rosa nos pueda decir ¿qué viene en estas bolsitas? ¿qué es? ¿café? el propio café de la puzunga macarrones aquí vienen los fósforos para que miren venda el juego aquí vienen los espaguetis por ahí vienen las salsitas también y te vamos a explicar aquí a la mía miren extraen de dos arroz este es para hacer frito y este es para cuando uno hace sopa sancochado este es precocido y arroz blanco y este no es para hacer sancochado bien rico así que por ahí estamos todavía falta señores esa bolsa del enlace yo creo que hasta una silla viene ahí dentro abajo de ver la silla así va y aquí vienen más salsitas para que usted haga los macarrones los ¿cómo es que le llaman esto? conchitas conchitas para colitos para no del mar va a ver y también para no del mar va a ver maicena para tolitos ahí está la maicena y las maruchanas bien que ustedes ya vi que son buenos para hacer este anuncio y bueno que como Mariela ya es una ama de casa ya ella sabe los casos que nosotros ya pues sí ella sabe bueno así que la verdad bueno ahora dejemos allá a la amiga Rosa que pues le dé otras palabras de agradecimiento allá a la amiga Graciela que pues hizo posible hizo posible que esto pues llegara hasta la intimidad de su humilde hogar amiga Rosa que le va a decir al final ya a la amiga Graciela y al amigo Zenón pues yo me siento contenta y gracias yo le digo muchas gracias por su buena amabilidad que tuvo de mandarlos estas cositas porque mayormente va como está en estos tiempos ahora va y ahorita pues sí yo les agradezco mucho porque me han mandado estas cositas Dios le va recompensar y que Dios le va a ayudar con su trabajito que tiene así es muchas gracias muchas gracias y que la verdad pues ahorita el trabajo está escaso y pues para que lleguen algo de víveres a la casa al hogar pues eso cuesta mucho cuesta pero lo bonito pero lo bueno es que pues la amiga Rosita que iba a tener para que como los labios y eso nos llena de alegría nosotros de ver que pues la amiga Rosita fue la beneficiada en este tiempo de gracias al amigo Zenón y a la amiga Graciela que han sido pues los donadores de esta ayuda sí muchísimas gracias amigos suscriptores saluditos muchas gracias a usted que está viendo también nuestros videos recuerde que pues dice yo nunca he ayudado pero si usted mira nuestros videos si es un uno de los que también está ayudando a la familia con solo el hecho de ver nuestros videos usted forma parte de esas bonitas ayudas también así que muchas gracias nosotros continuamos nos vemos en un próximo video chau